Hola a toda la banda de Récord, ¿cómo están? Yo soy Jimena y este fin de semana me fui a Veracruz, me fui con mis paisanos y me fui a ver béisbol y me fui con los Rojos del Águila. Ahorita les voy a contar. Ahorita les voy a contar. Y me fui con los Rojos del Águila porque aquí su servidora es la madrina, la vocera y la imagen. Así que voy a estar hablando de este equipo durante la temporada de la liga de béisbol mexicana. Y ojalá y aparte les dé muy buena suerte. Ayer estuve el domingo en el estadio, obviamente con la presentación del equipo, con la presentación de la madrina y el estadio casi lleno, dándole suerte porque ese partido lo ganaron. Ya habían ido de vuelta de ida contra Minatitlán, lo ganaron y ahora de vuelta lo volvieron a ganar, dándoles mucha suerte al equipo. La verdad estoy emocionada por dos cosas. Una, porque soy fanática del béisbol, ya muchos de ustedes lo saben, que es uno de mis deportes favoritos que me encanta, que me apasiona. Y dos, porque es el equipo de mi estado. Entonces estoy muy contenta de poder apoyarlos y de poder estar ahí, de poder decir todo lo que pasa con ellos. Y además de ser la imagen, muy, muy emocionada. Por ahí les están mostrando unas fotos que ojalá les gusten, en el estadio, en la presentación, con el himno, con la presentación de la mascota. Y muchas gracias a la gente de Veracruz, que siempre, que siempre, siempre, mis paisanos, me tratan bien a mí y a toda la gente que va. Muchas gracias, les mando muchos, muchos besos. Y ahora vamos a hablar, y bueno, y mucha suerte para la liga, ahora que ya empezó. Y ahora que se enfrenten con los Diablos Rojos, y que seguramente vengan al DF, hay que empezar a armar apuestas. Porque hay mucha gente, mucha gente que ya está siguiendo esta liga mexicana de béisbol. Ahora vamos a ver, ahora sí, las respuestas de la semana pasada, que fue, ¿qué equipo de la liga de descenso están siguiendo en este momento? Porque como ya dijimos, hay unos partidos que se ponen muchísimo mejor que los de primera. Vamos a ver. Luis Ángel DS a los panzas verdes. Ricky Garrido 13, a los super rayos, mi Jimé, ya casi de regreso. Kriptonian 89, claro que al glorioso león. Carlos Q, yo sí, a los gloriosos leones negros de la UDG. Muchas gracias por todas sus respuestas. Como ustedes saben, yo apoyo a los tiburones de Veracruz. Ahora la pregunta para la próxima semana es, a lo mejor es algo que dentro de estos días ya vamos a tener una respuesta, pero yo quiero saber ustedes qué es lo que opinan. Manning se va a los broncos de Denver, así que Tivo, Tim Tivo, que alguna vez hicimos un videoblog de él, está como que no sabe para dónde va. Ya se han hablado de tantos, de tantos equipos a los que puede llegar. A los Raiders no creo que llegue por esa rivalidad, y aparte no se ha hablado nada de eso. Pero sí hay varios equipos de los que se ha hablado. Ya se habló de Miami, se habló de los 49, se habló de los Jets, que los Jets es descartadísimo porque a Mark Sánchez ya le dieron un gran contrato por unos años. Entonces, ¿ustedes a dónde creen que se va a ir Tim Tivo? Escríbanme a arrobajimenoficial. También recuerden de suscribirse al canal de Récord aquí arribita, aquí, 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 RécordTV. Y abajo de poner sus comentarios y de darle me gusta. Yo les mando un beso muy, 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 muy grande. Y nos seguimos escuchando en la banda de Jimena en El Juego del Hombre y viéndonos en Fútbol para Todos de Fox Sports. Bye. ¡Gracias!